Bienvenidos a VisBekirde. El día de hoy trataremos de averiguar qué tan difícil es aprender inglés. Si quieren averiguarlo, pueden suscribirse al canal para ayudarme a crear más contenido como este. Así que, comencemos. El inglés ocupa el mismo alfabeto que en español, sin embargo, la pronunciación del inglés no tiene relación lógica con lo que escriben. Es decir, en español si tenemos una A, siempre se va a pronunciar como A, pero en inglés no. Puede que una A tenga muchísimos sonidos diferentes. Eso es lo que hace complicado la pronunciación del inglés. En mi opinión, yo creo que la pronunciación del inglés es la parte más complicada de todos los aspectos para poder aprender este idioma, ya que en realidad la gramática es bastante sencilla. Además, el inglés ocupa diptongos. Un diptongo es cuando dos vocales se unen para formar un sonido diferente. El problema es que en inglés los diptongos son irregulares, es decir, que un diptongo puede tener muchísimas pronunciaciones diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Sed. Aquí vemos que la AI se pronuncia como E, entonces esta palabra debería pronunciarse MED, pero no se pronuncia MAID. ¿Qué tal esta palabra? Podría ser NEF o NAIF, pero no, es NAIF. ¿Y qué tal esta palabra? No se pronuncia ni con E ni con EI, sino que es AIL. Y la S además no suena. Además, algunas palabras se pronuncian como en el idioma original del cual provienen, como NAIF, la cual viene del francés. Otro ejemplo sería esta palabra, que a primera vista podríamos pensar que se pronuncia FACAD o FACADE, pero en realidad se pronuncia FASAD, ya que proviene del francés. Otro ejemplo sería esta palabra, la cual no se pronuncia CELT, sino KELT, con K, ya que proviene del latín. Asimismo, las ciudades británicas tienen pronunciaciones también incoherentes, por ejemplo, WESTERSHIRE, pero no se pronuncia WESTERSHIRE, aunque en realidad los estadounidenses sí pronuncian o podrían pronunciar WESTERSHIRE. Lo mismo con esta ciudad, si tenemos GREEN y WICH, uno pensaría que se pronuncia GREENWICH, pero en realidad es GRENICHE. Finalmente, en inglés es común abreviar las palabras. Es decir, si tenemos una palabra que tenga tres sílabas, lo que haríamos es acortarla para que solo tenga dos. Eso es lo que hace la gente coloquialmente para hablar más fácilmente. Por ejemplo, CHOCOLATE, tres sílabas. Podemos abreviarla a CHA-CLETE. Se abrevió. Quitamos una sílaba y es más fácil de pronunciar. CHOCOLATE. Otro ejemplo sería FAMILY. Abreviado es FEM-LY. FEM-LY. Y listo. Además, la pronunciación del inglés puede ser difícil de pronunciar, ya que en inglés existen muchas vocales que no existen en español. Por ejemplo, GREEN. Aquí la doble E suena como la I en español, pero en esta palabra, GREEN, la I suena como un intermedio entre I y E. GREEN, GREEN. Número 2. CONJUGACIÓN. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a conjugar es separar los verbos en tres categorías. Verbo TO BE, verbos modales y todos los demás. El verbo TO BE es un verbo muy especial e importante, además de irregular. Con este verbo todo va a ser muy diferente. La conjugación en presente de este verbo es esta. Los verbos modales no se conjugan, así que no hay que preocuparse. Y para los demás verbos simplemente añadimos una S. cuando se conjuguen con los pronombres SHE, HE, IT. Y listo. Demasiado fácil. Aunque para los verbos que acaban en CHE, agregamos ES, simplemente para que no suene feo. Y los que acaban en Y, cambiamos la Y por IES. El verbo HAVE también es irregular, pero para la mayoría es solo añadir S a la tercera persona. Ahora, para negar los verbos en inglés, no es como en español que simplemente ponemos un NO antes del verbo. Aquí va a ser un poquito más complicado, pero no es difícil. Para el verbo TO BE y los verbos modales, simplemente ponemos un NOT después del verbo y ya está. Aunque en inglés se pueden abreviar las palabras, así que es útil conocer las abreviaciones. En lugar de poner YOU ARE NOT, ponemos YOU AREN'T o YOU'RE NOT. SHE'S NOT, SHE ISN'T o SHE'S NOT. Igual con los modales SHOULD NOT, SHOULDN'T, CANNOT, CAN'T. Para los demás verbos ocuparemos una negación diferente, DO NOT o abreviado como DON'T. Y para los pronombres SHE, HE, IT, DOES NOT o DOESN'T. Pero cuando hablamos en tercera persona, el verbo ya no se conjuga. Finalmente, para hacer preguntas, con el verbo TO BE, lo que hacemos es poner el verbo al inicio de la oración. Con los verbos modales, igual, simplemente el verbo al inicio. Y con cualquier otro verbo, entonces ocupamos el auxiliar DO y DAS para los pronombres SHE, HE, IT. Hablar en pasado puede ser un poco más complicado, porque hay verbos irregulares cuya forma en pasado tendrás que aprendértela de memoria. Afortunadamente, es solo una forma y no como un español que tienes que conjugar el verbo en pasado también. Una excepción es el verbo TO BE. Pero para la mayoría de los verbos simplemente hay que agregar ED. WORK, WORKED. PLAY, PLAYED. Pero hay muchos otros verbos irregulares. Para negar en pasado simplemente usamos DID NOT o su abreviación DIDN'T, más el verbo en su forma normal. Para negar el verbo TO BE en pasado simplemente ponemos NOT después del verbo, entonces tendríamos WAS NOT o WASN'T, WERE NOT o WEREN'T. Y para hacer preguntas es igual que en presente. Con el verbo TO BE ponemos el verbo al inicio. Y con los demás verbos, ahora en lugar de ocupar DO o DAS, ocupamos DID y listo. Los verbos modales realmente no tienen forma en pasado con excepción de CAN, en la que podemos usar COULD. Y en negativo COULD NOT o COULDN'T. Hablar en inglés en futuro es súper sencillo. Simplemente ocupamos WILL antes de cualquier verbo. I WILL EAT, I WILL BE. Menos con CAN, porque con CAN usaríamos I WILL BE ABLE. I WILL BE ABLE TO SPEAK ENGLISH, por ejemplo. Para negar en futuro ocupamos WILL NOT o WON'T, más el verbo. I WON'T EAT, I WON'T BE, I WON'T BE ABLE TO. Para hacer preguntas es el mismo concepto. Ponemos WILL o WON'T antes del verbo y listo. El presente continuo en inglés funciona igual que en español. Simplemente ponemos el pronombre VERBO TO BE, VERBO, más ING. I AM DOING, YOU ARE WATCHING, HE'S EATING. Para verbos que acaben en IE como DIE es un poco irregular. Pero prácticamente para cualquier verbo es únicamente agregar ING. Y en algunos casos se puede duplicar la consonante como en SWIM, SWIMMING. RUN, RUNNING. Esto ocurre cuando el verbo acaba en consonante, vocal, consonante. O cuando el verbo tiene más de una sílaba y el acento cae en la última sílaba. BE CAN, BE CANNED. PREFER, PREFERING. PARA NEGAR es igual que con el verbo TO BE. I AM NOT SWIMMING, YOU ARE NOT READING. Y para hacer preguntas pues mandamos al verbo TO BE al inicio. IS SHE STUDYING? Para el pasado continuo es exactamente lo mismo que el presente continuo. Pero ahora el verbo TO BE va en pasado y listo. I WAS SLEEPING, WE WEREN JUMPING, WAS HE WRITING? Para hablar en condicional en inglés simplemente añadimos WOULD. Y ya está, no hay que aprender conjugaciones extras. Simplemente con el WOULD delante de un verbo se entiende. Y para negar pues sería WOULD NOT o WOULDN'T. Y para hacer preguntas es la misma lógica. El WOULD al inicio y ya. PRESENTE PERFECTO. Para el presente perfecto simplemente usamos el verbo HAVE conjugado más otro verbo en su forma pasado participio. También es muy común abreviar el verbo HAVE con el pronombre. IVE, YOUVE, HIS, SHE'S, ITS, WITH, DAVE. La mayoría de los verbos en su forma pasado participio son iguales que en pasado. Pero los verbos irregulares pueden variar su forma pasada. Por ejemplo, BE sería BEEN. BREAK sería BROKEN. COME se queda igual. En este caso la forma pasado participio es igual que en presente. Hay incluso verbos que no cambian para nada. CUT, CUT, CUT. Pero para esto es útil tener una lista de los verbos irregulares. Para negar en este caso usamos el NOT después del verbo HAVE. Entonces tendríamos I HAVE NOT EATEN o I HAVEN'T EATEN. Finalmente para el pasado perfecto es exactamente lo mismo que el presente perfecto pero en lugar de HAVE ocupamos HAVE y listo. Los phrasal verbs son verbos compuestos de un verbo más una preposición o en algunos casos hasta dos preposiciones las cuales pueden alterar drásticamente el significado de un verbo. Por ejemplo, COME, VENIR. Pero COME ACROSS significa encontrar algo o alguien por suerte. Pero COME ACROSS AS es dar la impresión. También hay verbos separables como TAKE BACK. En este caso podemos separarlo o no. MOST PEOPLE DECIDE NOT TO TAKE A CHEATING PARTNER BACK o MOST PEOPLE DECIDE NOT TO TAKE BACK A CHEATING PARTNER. Los phrasal verbs funcionan igual que los verbos normales. Se negan con DON'T o DOESN'T y se conjugan igual. Plurales. Otra cosa importante quizás serían los plurales. En inglés existen plurales en los que simplemente añadimos S al final, como en español. Pero también hay otros plurales irregulares como MEN, MEN, WOMEN, WOMEN, CHILD, CHILDREN, OCTOPUS, OCTOPI, FISH, FISH, SHIP, SHIP. Preposiciones y artículos. En inglés hay que ser muy cuidadoso con las preposiciones, ya que en español usamos EN para todo. En la mesa, en la caja, en 10 minutos. Entonces hay que recordar, por ejemplo, que con los días ocupamos ON, pero para los meses ocupamos IN. También con los carros ocupamos IN, GET IN A CAR, IN A TAXI, pero para otros transportes ocupamos ON, GET ON A SHIP, TRAIN, BICYCLE. Asimismo, el uso del artículo THE también puede cambiar el contexto de algunas frases. Por ejemplo, GO TO SCHOOL significa que vas a estudiar, pero GO TO THE SCHOOL no significa que vas a estudiar, sino que vas con otro propósito, quizás hablar con un maestro, reparar la tubería, algo más. Lo mismo, por ejemplo, con GO TO PRISON, sería que vas a la cárcel por ser un criminal, pero GO TO THE PRISON significaría que vas a visitar a alguien en la cárcel. Y listo, eso fue el idioma inglés en 10 minutos. Lo más que pude resumir es este idioma. Espero no haber sido muy rápido al explicar. Si tienen alguna duda sobre gramática inglesa, pueden escribirla en los comentarios y con gusto les respondo. Si les gustó el video, pueden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.